Muy buenos días mis amigos gamers, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. El día de hoy ha salido la nueva skin que se llama Vela. Esta skin que es muy parecida a la Vela de Aurora que ha salido, solamente le han cambiado los colores. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 2000 elogios la parte superior y 2000 elogios la parte inferior. Muy bien, me la voy a comprar para jugar una partidita. A ver cómo nos va, a ver si nos sacamos coronita. No olvides que puedes dejarme tu like, comentar y suscribirte para así seguir creciendo. Ya está cargando, ya está cargando. A ver, está en 40 de 60. Cracks, no olviden que nuestra meta era llegar a los 3K antes de la quincena de marzo. Estamos a punto de lograrlo gracias a ustedes, cracks. Se les agradece, muchachones. Muy bien, está en... Ahí entramos, ahí entramos, ahí entramos. Vamos con todo, cracks. Vamos con todo que sí se puede. Ah, por la corona, cracks. Alturas de vértigo. Vamos, 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 vamos. Esa corona se queda en casa, cracks. Uy, y ahora mucha gente, mucha gente, mucha gente. Que no empujen, que no empujen, por favor. Vamos, vamos. Ya, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ahí estoy. Y es bueno, creo que estoy por la mitad, ¿eh? Creo que estoy por la mitad. Uy, veo una piña, un sanguchito por aquí. Y la velita, no veo muchas velas, ¿eh? No veo muchas velas. Aprovechen que está relativamente cómodo, ¿eh? Vamos, vamos. Velita del mal. Velita del bien. Préndeme la velita. Préndeme. Que ya voy a llegar. Falta poco, falta poco, falta poco. Vamos. Bolitas por un lado, bolitas por el otro lado. ¡Ah! Esquívala, esquívala. Esquívala. Está tranca, ¿eh? Está tranca. Estaba tranca, estaba tranca. ¿Para qué? ¿Para qué? Uf, respiro. Respiro, ahora sí. Me doy un tiempo para respirar y relajarme. Porque la verdad que estuvo tranca esta. Bueno, miren que ahora sí. Asegurado, ronda terminada. No hay desconexión. No me ha botado del juego. Así que vamos, 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 vamos. Bueno, eran 60, 59 y han quedado 43. Vamos, crack. Uy, que nos ha tocado portazo, ¿eh? Amado por unos, odiado por otros. Este mapa tiene sus hinchas y también tiene sus detractores, ¿eh? Ojo ahí, cracks. Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, me han dejado casi último. Así que... ¡Ah! Puerta del mal. Ciérrate, ciérrate. Bien, pasamos, pasamos, cracks. Vamos, vamos. Me voy por la izquierda. Relajado, suave, suave. Ya vi esta puerta que se va a abrir. Uf, tengo que adelantarme unos segundos a la puerta porque si no me quedo atrapado. Que ya estamos en la parte final, cracks. Ya estamos en la parte final. Vamos, 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 vamos. A ver. Ya hay cuatro clasificados. Llegó, llegó. Se abrió esta puerta. 11, 13, 20. Uf, qué suerte, qué suerte. La he sudado. Uf, ronda terminada. Ahora sí, ¿ah? Ronda terminada. Habían 43. ¿Cuántos van a quedar? De 43 están quedando 31, ¿ah? Cada vez más difícil esto. Cada vez más difícil. Vamos por la corona, cracks. Vamos, vamos. Uf, nos ha tocado todo rodado, ¿ah? Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué van a clasificar? 13. 13 clasificados. No, que hablo. Que hablo. Eliminados. 13. Ya hay uno. Empezó súper rápido esto, ¿ah? Empezó súper rápido. 12, 3. Wow. Acá yo creo que uno de los trucos es no quedarse parado. Si te quedas parado, alguien te va a ver, te va a querer empujar. Mira, aquí está esa velita que está ahí al frente queriendo eliminarme. Uf. Uf, uf, uf. Estuvo cerca esta. Estuvo cerca. Vamos, vamos. Crack, que sí se puede, ¿ah? A por esa coronita, muchachones. A por esa coronita. 10 eliminados. Ojo ahí, ¿ah? Ojo, pestaña y ceja. Los gamers. Qué buena. 2 de 12. Uno más y se acaba. Uno más y se acaba esto. Bien. Vamos, vamos, vamos. Se has clasificado. Uy, juego de equipos. Uf, complicado juego de equipos. La verdad que es algo hasta incierto aquí. Pero vamos a darle, caramba. Vamos, vamos. Arriba los ánimos. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Que sí se puede. Vamos a tratar de sacar esto adelante. Juego de equipos, ¿ah? Ya, ya, ya. Vamos a lograrlo. Ya vamos a lograrlo. Ya. Esa pelota. Uy, el azul está adelante, ¿ah? Ojo ahí que el azul, pero el amarillo ya va a caer. Está en 48 por 7. Vamos, vamos. Vamos, rojo, rojo. No lo podemos, gran. Vamos. Hay que buscar. Que el amarillo y el azul... Uy, está en contra de nuestra. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Martillo, ayuda. Ayuda, martillo. Dale, dale, dale. No, que el martillo le acaba de dar uno para adelante. Ahí está. No, otra vez el martillo. El amarillo ya nos alcanzó. Que ya nos alcanzó el amarillo, cracks. Dale, dale. Uf, por fin. El martillo le acaba de hacer uno, ¿eh? Niños y niñas, ladies and chairman, que acabamos de llegar a la final, cracks. El objetivo se va a cumplir en esta, aquí, señores. Vamos, 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 vamos. Final, señores, final, final, final. En este mapita saltamos de un lado, saltamos del otro. Lo importante es sacarnos la corona. La verdad que lo importante es divertirnos, crack. Mientras corremos como locos. Corremos como locos tratando de dividir el mapa, no sé. Algo que nos pueda hacer ver que hay una opción. No sé. Lo que venga, lo que venga, crack. Y me pongo nervioso y me subo en la mano, crack. Vamos, vamos, vamos. A por esa coronita, crack. A por esa coronita. Dale, 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 dale. Vamos, chuchón. Vamos, 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 vamos. Que tú puedes. Vamos a reventar todas, 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 todas. Todo lo que encontremos, todo lo que encontremos. Vamos, 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 vamos. Epa. Epa. Bien. Ya, ya. Ya están viendo ahí algo de caso. Vamos a dividir esto. Tratar de seguir dividiendo esto. Donde haya menor cantidad de gamers. Lo voy a dividir ahí. Por ejemplo, mira, los dos saltaron acá. Y acá me han dejado solo. Solamente falta el de la derecha. A ese crack. Pero voy a, o sea, disminuir la posibilidad de que se me acerque. ¡Miren, se ha caído! Uf, bien. Bien, 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 bien. Vamos a seguir caminito nada más. Vamos a cortar todo pase para que no entren por aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, esta de aquí. Por aquí. Ah, el otro ya bien. Bien, bien. Se cayó, se cayó uno más. Se cayó uno más. Bien. Aquí cierro el camino. Ya, listo. Cierro este caminito. Cierro por aquí para el que no venga. Epa. Epa. Se quedan ahí, ¿eh? Se quedan ahí. Vamos, vamos. Quedan tres. Cuatro. Cuatro, cuatro. Quedan cuatro. Vamos. Que sí la hago. Sí la hago, cracks. Ay, qué está haciendo. Dos, uno, uno al frente. Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos. Quedan dos. Bien. Vamos, vamos, vamos. Que me acabo de llevar la coronita con esta nueva skin, cracks. Que no me lo creo. Vamos, vamos. Empezamos bien el día, cracks. Empezamos bien el día. Vamos, con todo, con todo, cracks. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir, cracks. Nos vemos más rato para una partida ciudad. Cuídense. Nos vemos. No olviden suscribirse.